y bienvenido a otro nuevo vídeo seguimos seguimos vamos acá a que va que anda haciendo con aguacalpes jajaja uy yo guarde cuáles y no hay no existen no hay pollo va entonces vamos a arrancar esa chuca verdad vamos a este a ver si tiene mucha no por eso y no de raíz en la yuca y no conocía la yuca o sea la mata como quiere con un con un cuchillo de ella para acá a la de la yuca mujer no pero ya se ve ah si esa mujer tiene fuerzas quien dice con otra que le ayudara la cueva de la anaconda si que gana ay ya tengo gente chiquitita que has notado baile bien esta onda era para este año para el delato le echaron a perder ay 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 ni lo mató hay nadie esta si crees que si bueno esperamos sacaran que sea una chuca tiene que ser bueno mamamenches por dios espérense por ahi esta la anaconda dijo la rebeca pero esta onda fíjense si jalan esas que onda esta la chibolita que tiene denme esa yuchita esta chiquita pero creo que va a estar quizás blandita espérenme esta la chibolita ya la chibolita y la chibolita la chibolita la chibolita jolita La cortó, la quebró. Dele, dice ahí, dele y quedó tan... Y se quebró la grandota. Y se arruinó la yuca. Es que habla de la cara, me pasa el cuchillo. Rebe, Rebe, no la vayas a quebrar. Pero yo creo que ha quedado yucaterrada mucho. Orugas. Orugas. Orugas se llama. Así se llama. Pues para mí también Orugas se llama. Orugas decía yo que se llamaba, pero... Orugas. Orugas. Dice ella Orugas, dice. Orugas. Pero cuando uno las ve en la televisión son orugas. Ya no hay enterrado. No, ya no hay. Menta la mano y la cuenca. Búscale, pero ya es por tanto que me vayan. La mano, no. Pobrecito el padre. No, ya no. No, ya no. Ah, bien, ¿sabe qué? Si no puede sembrar y le queda pegado con el trueno. Y después saca madera. Acá, no pierde la madera. No, ya no hay. Si no le viene, porque arranca dos años. Mire, ve. Ya no hay. Y como está blandita la tierra, por eso no costó nada. ¿Y si está bien pequeño? Pues por eso. A la Rebe pongan esa de ahí. A que lo jale para arriba, vea. Así como decía la ISN. Esa es la Rebe. Uh, uh, uh. Y no le hizo nada. Una madre. Ese ya tiene que mirar algo al niño. Es que eso no le va a servir. ¿Es que eso no lo va a servir? Deciera. El choque. ¿Todavía no las vamos a llevar cuando me darlas? No, parece que no las vamos a las. Va, que nos trajeron. ¿Están tarjeto ya, o bueno? Y al otro cuchillo lo recogeó? Y a este cuchillo, ¿lo recogió fácil? Ahí está, sí. Pues pienso de que queremos hacer unos... Unos negados, pero para salir bien poquito, ¿eh? Unos cada uno, quizá, va a salir mucho. No, no, no. en el licuador si lo pasa ay que broma y a la revés le duele cuando corta no será palo ese no no voy a empujar como le hagan la red hermano son como le hagan el no tenía más si se quebró otra oruga una oruguita cuidado los dedos hermano es que no quieren rodarse las uñas las vamos a lavar y vamos a hacer aunque sea un nuevano porque la crisis es que ya hay palitos pero no los tengo y que a veces se ven así todos desnuelejados y no hay esta uno a la par chapeada por revés va a ir sacando me lo dijo muy bien la Jessy me fuera pasando las manos ahorita nos echó ah no si la hermana Sonia quedó bien careta las manos ahora va la Sofi a hacerle que fácil no estaba eso está más fácil de lo que se esperaba es que yo no lo había visto como se estaba charlando mire mira lo que está ahí la hiembra y el varón son más grandes las hembras que los varones si esta es la hiembra que se conoce por lo grande bueno y por hacía de ser la mujer con el hombre la mujer más grande ya con esa no salen dos casuntos si como no le vamos a hacer un poquito hay gente que le pasa ahí no ya no hay no todos los sentados vamos dica no lo vamos a hacer de la chiquita para que no se le pierda esa madera si debería de de como se llama de sembrar unas matitas raras para que le queden pegadas porque si no se le va a perder toda la madera pero mi papi más antes sacaba yuca y así como dejaba la Yesenia separada la dejaba y siempre se pegaba pues si pero en el para entonces en el próximo video vamos a hacer los nuevos de yuca esto que hemos arrancado para las muchas personas que no conocen en la yuca de yuca esta es pura raíz de yuca salvadoreña de palo de palo de palo de palo de palo de palo de yuca no se como le llamaron esta raíz porque le faltaba esa para el verano ya hubiera estado buena para el verano iba a estar buena y no iba a salir dura entonces que esta esa es la del año pasado vamos al proceso que lleva a eso porque no hay que trabajar vengan que esta coge y luego seguimos así que siga el próximo video con nosotros no se lo pierda recuerden somos salvador unido y de regular y suscríbase y de y comenten así es de que no miramos en un próximo video saludito bendiciones